Bueno Bea, más de un año sin competir, vuelta al campo, vuelta a España, cuéntame un poco tus sensaciones en esta vuelta. Pues hoy he tenido muy buenas sensaciones. Ayer fue primer día de 18 hoyos de realidad, o sea de andar, de entrenar y hacía más de un año que no tenía esa experiencia porque llevo más de un año sin competir y la verdad que lo disfruté. Fue un poco novedoso, entre comillas, otra vez, recordar toda la rutina de sobreparar el campo, la estrategia. Terminé cansada, pero bueno, con muy buena sensación y hoy es mi primer día de prueba, mi primer día ha sido de 18 hoyos de resultado y la verdad que me he encontrado muy bien, he hecho verdis. Y sí, voy a decir, bueno, sorprendido gratamente y me llevo esa confianza para el jueves y ojalá que pueda seguir manteniendo esa sensación. ¿Qué es en lo que más has trabajado en estas últimas semanas previas, antes de, una vez ya sabías que ibas a jugar en torneo? Sobre todo el juego corto y los golpes de approach, porque sí que he entrenado el juego largo, el drive, un poco la parte técnica, pero siempre es muy importante de cara a un torneo preparar los golpes de approach, de resultados que al final son los que te dan esas oportunidades de verde y los que te dan esos buenos resultados o esa sensación de jugar, qué pena, que he dejado golpes, que he desaprovechado esos golpes, pues eso de tener un wedge y no dejarla cerca, no hacer verde. Entonces, sobre todo he hecho eso, he hecho del hierro 8 para abajo y juego corto. Y ahora que conoces el campo, que lo has jugado estos dos días, ¿cuáles crees que son las claves para jugar? Los grines, la mayoría de los grines tienen mucha intríngulis, sobre todo no son muy profundos y son anchos. La mayoría están elevados y si te pasas estás cuesta abajo, entonces la estrategia de dónde colocarla es lo primero, diría yo, luego por la lluvia, no rueda mucho la bola, los golpes, o sea, los palos son sobre todo larguillos para mí, y un poco eso, saber dónde colocarla, según qué bandera, aprovechar los hoyos cortos, los pares 5, que sí que son oportunidades de verde, y luego las calles, el campo es muy ondulado, entonces tienes que estar constantemente pendiente de eso, de los likes, porque eso, las tienes muy por encima, muy por debajo, entonces también es un poco la curva, el viento, hay que pensar en este campo, no había jugado y la verdad que muy impresionada con el nivel de tecnicidad que exige. Yo te pregunto un poco metatística, ganas, respeto, ilusión, expectativas, trampolín, ¿con qué palabra te quedas para definir este torneo, lo que supone este torneo para ti? Mucha ilusión, sí, mucha, mucha ilusión. Llevo eso, tuve un parón que pensaba que me iba a durar dos o tres meses, y llevo ya más de un año, entonces, sin entrar en muchas profundidades, pero muchísima ilusión de poder volver a competir y tener esa sensación de estar, competir, lo disfruto mucho. El golf ha sido una parte muy importante de mi vida, y poder tener la otra oportunidad que pensaba, durante ese tiempo pensaba que no la iba a poder tener otra vez, poder estar aquí, lo agradezco mucho, entonces vengo con mucha ilusión y sobre todo mucho agradecimiento de poder estar aquí, y lo que sea, de verdad, sé que igual los que me escuchan me dicen que no es verdad, pero de verdad, aunque termine la última, estoy con muchísimo agradecimiento de poder competir, de poder tener la oportunidad de tener esa sensación, porque Dios dirá, ¿no?, lo que pase después, pero bueno. Eso es lo que iba a decir, esa ilusión, le añadimos la palabra continuidad. A ver, después de esta semana, pero bueno, estoy, la verdad, lo primero, vivo mucho el presente, tengo muchísimas emociones a la vez, porque, lo que digo, no sabía que iba a estar aquí, de repente estoy, entonces he aprendido a no hacer muchos planes, y un poco ir con la sensación, sentirme y no forzar nada, entonces de momento estoy muy agradecida, muy contenta de estar aquí, me siento con mucho optimismo, confianza, hoy he jugado, la verdad, que me he encontrado muy bien, y un poco he vuelto a las andadas de antes, que me acuerdo de los años de amateur, que era muy, muy, de distancia, era muy, muy corta, y siempre tenía que pegar maderas y tal, en mi casa, y me ha dicho, esas maderas wet que tienes, las he dejado bastante cerca hoy, entonces, bueno, pues eso, estoy, no sé, que estoy como un poco, una niña con zapatos nuevos, no sé cómo decirlo, un poco así. Muchísimas gracias. Gracias.